Bueno, nosotros decidimos regresar a La Habana ahora para descansar un poco el tiempo de descanso que lleva un atleta, ver los familiares y estar aquí y comenzar el entrenamiento de la preparación el próximo año aquí en nuestro país como la hicimos este año, haciendo un trabajo en hierba, en loma, el cual nuestro país tiene bastantes posibilidades de hacerlo. Nunca nosotros tuvimos el criterio de hacer ninguna preparación en el extranjero. Siempre salimos con el criterio de hacer la preparación aquí en nuestro país. Así que la decisión de correr nunca dejó de existir. Sencillamente, Dairo lo declaró abiertamente y claro de que se sentía muy disgustado por la mala atención que después de los Juegos Olímpicos, después de que tuvo la molestia en los Juegos Olímpicos, para no decir la elección. Nadie se acercó a preocuparse ni en el mismo Juegos Olímpicos, solo el presidente del INE, Cristian Jiménez, habló conmigo y me preguntó, pero más nadie de los dirigentes que habían allí, ni aquí en Cuba mucho menos, nadie se preocupó después de ir por allí a ver cómo seguía. Quiere decir que entonces eso lo motivó a pedir la baja de la preselección nacional, pero siempre con la idea porque yo lo convencí de seguir entrenando y seguir compitiendo. Él está muy joven para haberse retirado y salimos este año a probar para que él viera que él todavía estaba al nivel del mundo. Cuando tú hablas en una entrevista o en cualquier lugar de que no somos atendidos, creen que todo en la vida es el dinero y el carro y la casa. Eso es necesario y hay que dárselo, porque tienen que dárselo o porque deben dárselo. Pero también el humano necesita preguntarte por lo menos en una casa, buenos días, cómo estás, te sientes bien. Eso por lo menos te reanima a que por lo menos una persona que te esté dirigiendo, tú veas como humano que se está preocupando contigo. Ya te digo, yo en el 2010 presenté mi jubilación, me quedé por Dairo, porque me hablaron para que siguiera hasta la Juegos Olímpicos, yo me quedé trabajando y le dije, no, yo ya terminan los Juegos Olímpicos y yo me jubilo. Y él, bueno, también se sintió mal y pidió su... Parece que somos los... Podríamos decir la palabra los jocones o los protestantes, o no sé qué nombrarles, pero es que sencillamente estamos hablando verdad, ¿me entiendes? Siempre la dirección del INDEP orientó y trató por todos los medios que todos esos años en que Dairo sentía la molestia se tratara en el FRANPAI. Y ahí hay médicos de un gran prestigio que atendieron a Dairo y vieron lo que tenía. Entonces, ¿quién es el que está diciendo que no tenía nada? Porque entonces lo atendía directamente el doctor Lámbar Escambra. Y por nosotros el doctor Ricardo Pérez, Zarrías, Richard Pérez, una gente de mucha experiencia aquí, y que conocen todos los problemas de molestia y lesiones de los atletas que lo atendieron, ¿me entiendes? Certificaron los problemas de Dairo. Entonces, no sé quién es el que está diciendo esas cosas, esas barbaridades. Quiere decir que son barbaridades que no son profesionales. Pero cuando un profesional va a hablar, tiene que tener cuidado. Y mediante que ese profesional estuvo presente en todos esos análisis que se le hicieron a Dairo. ¿Se está fingiendo aquí a cuantos años? Claro que sí. Él estaba todo el tiempo ahí. Y entonces, ¿cómo ahora se va a decir que no estaba? Que las lesiones, que fingida. Fingida, ¿quién no quiere ser campeón mundial? Desde nacimiento, Dairo tiene problemas lo que es la espalda baja y el abdomen bajo. Porque tiene sus pies demasiado planos. Todo el que tiene los pies planos, sí va a entender lo que yo estoy explicando. El que no tiene los pies planos, no se puede imaginar los dolores que causa en la espalda estar un rato solamente parado. Imagínate tú entrenar a este nivel un atleta. Eso le traía como consecuencia problemas en los músculos traseros. Lo cual se ha ido fortaleciendo, se ha ido viendo y se han ido mejorando. Bueno, nosotros en ningún momento dijimos que no íbamos a correr por Cuba. Una cosa es pertenecer a la selección cubana y otra cosa es correr por Cuba. Son dos cosas diferentes. Nosotros somos cubanos. ¿Me entiendes? Una de las leyes importantes del deporte quiere decir que desde la punta de Maicía, al cabo de San Antonio, todo cubano tiene derecho a participar en campeonatos nacionales. Pertenezca o no a la federación cubana. Pero ese derecho no te lo puede quitar nadie. Lo que es la educación en nuestro país. Educación, medicina, deporte y cultura. Todos los cubanos tienen derecho a participar. No, porque si no hubiera pasado por la mente, con las declaraciones que se hicieron por parte de los directivos cubanos, ya nosotros hace rato tuviéramos en un país. Porque si hablamos las realidades, hay como tres o cuatro países que enseguida me llamaron. Primero nosotros salimos legal, por eso entramos al país. Lo hicimos de acuerdo, basada en las leyes de inmigración de Cuba. Tú eres cubano y si hay una ley, tú estás dentro de ella o no estás fuera. Tienes que estar dentro de ella porque tú estás allí. Cuando haya salido la ley, olvídate de la ley. La ley a lo mejor es para el que se fue, como es la palabra, se le dice la palabra, se fue de Cuba. No es el caso de nosotros. Ya nosotros hemos hablado varias veces, no lo vamos a decir más tampoco. El interés nuestro es competir en el mundo del deporte. Si se puede ir a las Olimpiadas Mundiales, bien. Si no se puede ir, también. El problema nuestro es que el mundo sepa que Dairon es Dairon Roble en el mundo del atletismo. No nos interesa competir en ninguna Olimpiada, en ningún mundial. Que Dairon es campeón mundial bajo techo, que Dairon es campeón olímpico. Lo que necesitamos es para que todo el mundo entienda que él sigue en el atletismo y que sigue siendo Dairon Roble en el mundo. A lo mejor, cuando corra menos de 13, habrá algún necio en este país que a lo mejor quiere que vuelva. Y a lo mejor es un poco tarde.